¿Qué pasa chicos? Soy Henry y bienvenidos a un nuevo episodio de Primerísimas Impresiones. Estamos en Nadir, un roguelike deck builder muy inspirado por lo que estuve leyendo en la Divina Comedia, por lo cual tiene un aire así, tiene una atmósfera muy dantesca, ¿vale? Y mola muchísimo, y también muy oscura, muy de demonios, de ángeles y esas cosillas, ¿vale? Están propias de, pues eso, de aquella maravillosa obra de Dante Alighieri, que a mí me encanta en la Divina Comedia. Yo os digo, es un roguelike deck building, género que no me gusta, para nada, no me gusta una mierda. Y vamos a probarlo, ¿vale? A ver qué tal. Ya está disponible desde el 8 de noviembre, que fue hace un par de días. Así que a ver qué nos cuenta. Somos Juana. ¿Cómo que Juana? ¿Juana de arco? Friedrich Nietzsche. Juana, no hay tiempo para explicaciones. Tienes que combatir contra ese demonio. ¿Ves esas cartas? Tendrás que usarlas para atacar y defenderte. ¿Ves que están divididas en dos partes? Una roja y otra azul. Recuerda el detalle, es importante. Vale, recuérdalo, es importante. ¿Por qué me está hablando Friedrich Nietzsche? En la parte superior de la pantalla... Sí, esa cosa es un juego. Están las cartas de ese demonio. Tienen dos caras. Una de ellas es azul y la otra es roja. La roja es daño y la azul es armadura, ¿no? Haz clic en una de tus cartas. Haz clic en una de las cartas enemigas. ¿Qué? Como ves, tus cartas tienen dos habilidades. Las azules se activan cuando las juegas contra otras cartas enemigas azules. Mientras que las rojas lo hacen al jugarse contra cartas enemigas rojas. Para jugar la habilidad de la carta que necesites en un momento dado, tendrás que hacer que coincida con el color de una carta enemiga. Es sencillo, prueba a ver. No he entendido nada. Elige una carta con una habilidad que quieras jugar. Inflige tres de daño dos veces. Ahora juegala a una carta enemiga del color correspondiente. Pero es que son dos colores. No entiendo. Vale, estás azul, por lo cual haré el daño, ¿no? Inflige cuatro de daño al enemigo. Daño de base doscientos. Son azules, por lo cual haré daño, ¿no? Vale. ¿Has notado esa bofetada del enemigo, verdad? No era otra cosa que su reacción. Ten en cuenta que después de que un enemigo reaccione, la carta enemiga girará. Usa lo que has aprendido hasta ahora para rotar a este demonio por tu cuenta. Vale, por lo cual, si yo quiero utilizar armadura, tendré que utilizarla sobre esto, ¿no? Vale. Entonces, quiero hacerle seis de daño rojo con rojo. Es un poco raro, ¿eh? Pero bueno, hay que adaptarse y hay que ir pillándolo. Tutorial. Buah, me encanta, tío. Vamos a complicar las cosas un poco. En vez de esos espacios circulares... Sí, esto de aquí abajo. Se llaman cargas. Hasta que todas las cargas de una carta enemiga no se llenen, Dicha carta no activará su reacción y no girará. ¿Cómo se hace para llenar las cargas? Tus propias cartas tienen iconos de cartas enemigas. Indican cuántas cargas enemigas llenará una carga. Juega una carta para ver cómo funciona. Gente, un segundillo, escuchad una cosa en la puerta. ¡Has llegado! ¡Hasta! ¡Vistiquita! Ya está, perdón. Es que escuché a la perra y dije, ¿qué está pasando? Mis propias cartas tienen iconos de cartas enemigas. Estos iconos representan el coste de la carta. Indican cuántas cartas enemigas llenarán una carga. Juego una carta para ver cómo funciona. A ver. Esta no puedo porque tiene tres. Esta sí porque tiene dos. O sea, entiendo que esto cuesta uno y él tiene una. Esto cuesta dos porque él tiene dos, ¿no? A ver. Mueve el cursor sobre las cartas enemigas para que se muestre una vista previa de cómo se llenarán las cartas. Llenará una carga. Porque estoy jugando... A ver, es complicado porque para poder jugar esta carta necesito dos azules. Y al jugarla le daré una carga. ¿No? Tus cartas con coste dos o tres son algo más difíciles. Para activarlas necesitas tantas cartas enemigas de un determinado color a la vista como el coste que figura en tu carta. Exacto. Para jugar la habilidad azul de doble, de coste dos, necesitarás que dos cartas enemigas azules estén a la vista. Para jugar una habilidad roja, de coste tres, necesitarás que las tres enemigas sean rojas. Vale. Entonces tendré que darles la vuelta. Las habilidades que no pueden jugarse se muestran en gris. Por lo cual, si yo ahora quiero darle la vuelta a esta, hago así. Le doy la vuelta a las dos. Y se dan la vuelta y ahora puedo jugar el tajo. Las habilidades de coste dos llenarán una carga en dos cartas enemigas del color correspondiente. Ah. Las cartas de coste tres llenarán una carga en las tres cartas enemigas. Ten en cuenta que cuando juegas tus cartas, el enemigo puede activar más de una reacción si se llenan las cargas de más de una carta enemiga. Vale. Entonces puedo jugar el tajo maestro. Y él va a ganar armadura, ¿no? En todo. No. Bueno, le puedo matar, ¿no? Vale. Claro, él reacciona si llena eso, ¿no? La fuerza puede aumentar con furia o disminuir con debilidad. ¿Vale? Full Slay de Spire. Ahora tienes una estupenda oportunidad de jugar tu habilidad de valor. Vale, tu habilidad de valor. Pero oye, es tu partida, tú verás. Te proporcionará furia, lo que aumenta tu tributo de fuerza. La fuerza es importante, ya que es la base para calcular el daño de tus cartas. Puedes ver la fuerza que tienes ahora mismo junto a tus barras de salud. La fuerza del enemigo funciona igual y también aparece junto a tus barras de salud. Vale. O sea, no tengo nada, ¿no? Eres una carta con una habilidad de valor. U otra cualquiera. Soy rebelde. De valor. ¿Cuál es el valor? Habilidad de valor. No tengo nada con valor, ¿no? Furia. Tengo furia, no valor. Las habilidades de coste 3 solo pueden jugarse cuando las 3 cartas enemigas no hay color correspondiente. Sí, ya lo sé. Vale. ¿Esto qué hará? Obtengo 2 de furia. Vale. Voy a enseñarte una última cosa. El cambio de cartas. Si te ves en un apuro y no ves utilidad en tus cartas, puedes hacer clic en el botón cambio de cartas. En la parte inferior de la pantalla. Ah, aquí abajo, ¿no? Lo sé. Otra vez rompiendo la cuarta pared. En fin, pruébalo. A ver. Vale. ¿Cómo? ¿Que el enemigo ha vuelto a reaccionar? Sí. Cada oponente que te encuentres tendrá una reacción al cambio de cartas especial. En la parte inferior de la pantalla aparece lo que hará. A la derecha están los efectos que se aplicarán al enemigo y a la izquierda los que se te aplicarán a ti. Ya no puedo enseñarte más, Juana. Buena suerte. Que ya nos encontramos de nuevo. O sea, si yo hago esto, él ganará protección. Toda la armadura obtenida por un personaje con el estado de protección aumenta una cantidad igual al valor del estado. Esta es mi fuerza. 8, ¿no? Base 6, 12 furia. Y él tiene 4, ¿no? Él ha ganado protección por el cambio de cartas, ¿verdad? Vale, entonces, ¿cómo es esta vaina, gente? Tengo el tajo maestro. Vale. ¿Por qué puedo jugar bloqueo? Ah, puedo jugar la de abajo, ¿no? Otro tajo maestro y gano, ¿no? Hay que jugar mucho con lo del cambio de cartas, ¿eh? El darles la vuelta. Eso va a ser jodido, tío. La ciudad de Nadir. Te damos la bienvenida a la ciudad de Nadir. Será tu hogar en las tierras de los condenados. Mientras estés aquí, podrás construir nuevos edificios en la ciudad para incrementar tu poder. Para construir nuevas estructuras, vas a necesitar recursos que obtendrás de los restos de tus enemigos. Utiliza el menú de la izquierda para echar un vistazo a las estructuras que puedes construir en Nadir. Usa la pestaña para mostrar u ocultar las estructuras que puedes construir o no. Y aquellas que ya has edificado. Vale. Construir el emporio para desbloquear el nodo de la tienda de cartas en el mapa. Construido. Forja de odio, altar del abrazo oscuro, tesoro maldito, trono del deseo. No tengo construido nada de eso, ¿no? Emporio. En el infierno también es necesario que fluyan las mercancías para que el sistema siga en marcha. Además, es un paraíso fiscal poco conocido. Todo bajo la jurisdicción de Mamón. Bueno, Mamón. Desbloquea el nodo de la tienda en el mapa. Diez escarabajos de estos. ¿Qué es esto? Suciedad. Se obtiene de enemigos de gula. Es un recurso que hemos almacenado y podemos usar para la construcción. A ver, emporio. Desbloquear. Vale, ya está. Construible y construido. Elige un personaje. Vale. Orgullo, lujuria, avaricia. Qué guapo. El arte del juego es una pasada, ¿eh? ¿Has tenido días malos? Pues imagínate a Juana de Arco. Es Juana de Arco. Para quien la expresión infierno burocrático se hizo realidad cuando un error en el papeleo de Ultratumba la mandó directa a la condenación eterna. Puede que lleve una armadura sagrada y haga grandes sacrificios por un bien superior, pero en el infierno todas las apelaciones tardan milenios en resolverse. Así que Juana está atrapada, para bien o para mal. Orgullo, Juana. Me encanta la historia de Juana de Arco, tío. Que murió condenada en Ruén. Mientras su ejército, el ejército de Gais de Rice, que se disponía a salvarla, estaba en las puertas, tío. O sea, ella murió con el ejército salvador en sus puertas. O sea, el ejército vio sobre la ciudad de Ruén cómo alzaba el humo, ¿sabes? Y las brasas. Y ella, pues, murió así. Mientras ellos la veían arder prácticamente. Muy triste, tío. Ah, orgullo. Vale. El ejército adversario. Belzebú, la gula. Moloch, la avaricia. Y Abadón, la ira. Este pecado será dominante y el enemigo final tendrá una potente conexión con él. Me está molando muchísimo el arte del juego, ¿eh? Y el ambiente, la atmósfera. Comienza el viaje. En este momento da comienzo tu viaje por el infierno. Combate contra demonios para obtener los recursos necesarios para mejorar tu ciudad, Nadir. El primer nodo de cada círculo tiene que ser un combate. Pero después puedes elegir entre cualquiera de los eventos disponibles en el círculo o adentrarte en las profundidades. Recuerda, no puedes volver a un círculo superior. ¿Vale? Avance en árbol, como el Slay de Spire, aunque aquí es en círculo, ¿no? Como los círculos de infierno del Dante Ligieri. En la parte inferior del mapa, te espera el gran demonio del pecado de la gula, Belzebú. Es un enemigo complicado, así que es seguro de prepararte bien. Si aún no te ves con posibilidades, puedes usar el botón de volver a Nadir para regresar a la base con los recursos que hayas acumulado. Si mueres por el camino, solo recuperarás la mitad de lo que hayas acumulado hasta ese momento. Combate. Esto es mi mazo. Las habilidades. Vale. Lucha contra uno de los perdón. Le he dado y no le he dado. ¡Mendigo! Tiene cara de caca, ¿no? Vale. Una moneda para tu humilde servidor. 10 de armadura, 5 de fuerza, 25 de vida. Entonces, ¿qué hace el escudo? Evita todo el daño del siguiente ataque, excepto los ataques con penetración. Ok. Puede acumularse, pero cada ataque ha recibido, ya sabes, dos o no. Reducción acumulación en uno. ¿Esto es una limosna? Todo ofendido. Inflige 3 daño dos veces. Vale. Si yo vuelvo a jugar una carta roja como esta, él me hará esto, ¿no? 5 de daño tres veces. ¿Verdad? Él responde. Vale, ya entiendo. O sea, el enemigo solo reacciona cuando llenas las cargas. Ok. Obtengo furia. 5 de daño dos veces. Se va a poner 8 de armadura, ¿no? Ok. ¿Le puedo matar? 10 de daño 5 de armadura, 5 de daño dos veces. Vale, igual lo suyo. Me va a atacar, ¿eh? No me mate este pie. No puedo atacarle yo a él. Qué putada. Eso... Las de dos... Vale. Las de coser 2 llenaban dos cargas. Pero voy a tener que hacerlo, ¿eh? Me comeré 5 de daño, supongo. Ah, no. Bloqueo. Evito uno y bloqueo el otro. Mira, te meto un tajo y te hundo el cráneo. Vale, vale, vale. Lo estoy entendiendo, ¿eh? Al principio del tutorial se hizo extraño. Me está gustando. Esquilas de alma, suciedad y cartas. Reclama tu recompensa. Es hora de reclamar tu recompensa. Puedes elegir una de las tres habilidades disponibles. Selecciona la que más te guste y confirma tu elección con el botón. Vale. ¿Y puedo no elegir nada? No me digas que es otro juego de cartas en el que estás obligado a rellevarte una carta. ¿Por qué los juegos de cartas hacen esto, tío? ¿Por qué te obligan a meter cartas en el mazo? Tres protecciones es muy bueno, ¿no? Infligir 6 y ganar 2 de armadura también está bastante guapo, tío. Inflige 2 y aumento 3. Cada vez que lo hagas, aumenta su daño en 3, ¿no? Un contraataque, delay de 3. ¿Qué es el delay? Los efectos retardados no se resuelven inmediatamente, sino que se activan durante la fase de cambio de cartas. ¡Uf! Sí, añade un flanqueo a tu mano. ¿Qué es el flanqueo? 10 de armadura. O 9 de daño y sigilo. Vale. No sé muy bien. Puño de hierro, quizá. ¡Ah! ¡Puedo combinarla como yo quiera! Contraataque me mola, ¿no? Un personaje con contraataque responde ante una carta de ataque. El daño de contraataque es igual a la mitad del daño recibido. Puede acumularse, pero cada ataque recibido es éxito o sonoro. Vale. Me gusta mucho la protección, ¿eh? Así. Vale. Siguiente círculo del infierno. Tenemos dos cosas, ¿no? Entiendo. Ah, no. Cambio de mazo. Edita tus cartas o crea otras totalmente nuevas. En este panel podrás hacer cambios en tus cartas. Podrás hacer lo siguiente. Editar cartas existentes, crear nuevas, desmontar las cartas que posees para tener habilidades. Tu mazo debe contener al menos 6. Vale. Crear nueva carta. Aquí puedes reducir el tamaño de tu mazo, eliminando aquellas cartas que no sean aptas para tu estilo de juego. No obstante, hay dos reglas importantes. El mazo no puede tener menos de confirmar cartas. O sea, menos de 6, ¿no? La diferencia entre el número de cartas sacras y profanas en el mazo no puede ser superior a confirmar. El botón eliminar junto a cada espacio te permite liberarlo. Cuando quieras haz clic en el botón crear para... Supongo que esto aquí y esto aquí, ¿no? Porque no tengo más. Ahora tengo 7, por lo cual debo quitarme una. Entiendo, ¿no? A mínimo 6 creo que eran. Perdón. Vale, me la quedo. Avanzar, ¿no? Ah, sí, sí puedo volver a entrar. Obtengo un escudo y obtengo armadura. O sea, me puedo quitar esta, por ejemplo, ¿no? El escudo está bastante bien. Voy a ir así por ahora. Ahí está el boss, ¿eh? Cambio de mazo. Combate. Grumo de carne. Es una manzana podrida, ¿no? 6 de fuerza. 20. 24 de daño. Errumbre 5. Un personaje con errumbre pierde una armadura por cada punto de errumbre tras jugar una carta. Vale, ¿qué podemos hacer, tío? Él me hace 6 a mí. Obtener 12 furia... 6 de daño, ¿no? Vale. Vale, vamos a hacer tajo. Este no puedo usarlo. Va a recuperar armadura. 6 de daño, protección 2. 24. Joder, es muchísimo. Me hace 6 a mí y gana 5 de armadura. 4 de daño dos veces. Esto es poquísimo, tío. Lo ha repartido, ¿eh? Vale. Joder, qué lento es el combate, ¿no? Un poquito. Me hace 6. Vale. Protección de 2. Toda la armadura obtenida aumenta en 2, ¿no? ¿Y no puedo reducir el valor? No, no se reduce el valor. Tres protecciones. Está bien, ¿no? Si te daño, si te daño... ¿Por qué no puedo utilizar el corte aquí? Sí que puedo, sí que puedo. 11 de armadura. No puedo utilizar eso. Vale. Oh, 24. Es verdad que se reparten las dos cartas, coño. La lié ahí bastante, ¿eh? Vale, ¿le puedo matar? Sí, le puedo matar. No, no puedo matarle. Sí, sí, le puedo... No, no le puedo matar. Necesito armadura, ¿no? Vale, ¿puedo hacer esto? Me he pegado de 12, tío. Vale. Vale, listo. Madre, qué chugo. En verdad es dificilísimo, ¿eh? ¿Puedo irme sin coger la carta? Sufro 6 de perforación. Hace 6 de años a Juana. ¿Y por qué quiero hacer esto? ¿Por qué me quiero hacer 6 a mí mismo? Obtener 3 de furia. Inflinción en el flanqueo. 6 de daño... Uh, 6 de daño y 8 de armadura está cojonudo, ¿no? Sacrificar furia para infligir daño. Inflinción en todo daño como el valor del estado de furia de times 10. Después reduce furia a 0. O sea, mi furia multiplicado por 10. Puede ser. No está mal eso, yo creo, ¿eh? A ver. No está mal eso, tío. Claro, luego tienes que editarlas tú. Y crearte el mazo como te dé la puta gana, ¿no? Lo que... Voy a desmontar esto. Vale, ya estaría. Avanzamos. Cambio de mazo, combate. ¿No hay tiendas o algo por el estilo? Enjambre de moscas. 50 y 30 de armadura. Penetración, enfermedad. Vale, lo suyo igual es ganar un poquito de furia. Y un poder creciente también estaría bien, ¿no? Me metí en la carta de enfermedad. Descomposición. Un personaje con el estado de descomposición sufre tanto daño como el valor del estado. Cada vez que recibe daño... Ah, vale, cada vez que recibe daño. Después el valor de descomposición se reduce a 1. Otro daño dos veces. Está como muy fuerte el tío, ¿no? ¿Por qué recibo tanto daño? Por la herrumbre. ¿Y cómo me quito esto? Descomposición. Vale, un poquito de armadura, supongo. 15 daño, 15 daño. Es mucho daño, ¿eh? Lo que me quieren hacer. Vale, más o menos. Supongo que defenderé ahí bastante. Dos. Hostia, se viene daño, ¿eh? Joder, el enjambre de moscas es muy tocho, tío. Inflijo 7, inflijo 7. Un escudo. ¿Te podrás curar en algún momento? Se aplica el furia para infligir daño. ¿Pero cuánto? Ah, solo tengo uno. Vale, si hago esto, el que gana. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No he entendido. ¿Qué me ha hecho? 12 penetrantes. Y escudo y... No, escudo y habilidad. Redención, supongo, ¿no? Todo coste 2. Vale, ¿hay algún pozo donde pueda...? ¿No hay algún pozo donde pueda curarme, tío? Combate de élite. Tengo 30 de vida, ¿eh? Igual muero. Aquí lucha contra un poderoso demonio. Voy a morir. Tengo 30 de vida. A ver, si queréis lo intentamos. Pero... ¿O podemos volver atrás? Vamos a intentarlo, ¿no? Si morimos, total. La primera run. Cerbero. 150. Vale. 20 de armadura, tío. Vale, me gano un escudo. ¿Uno de furia solo? Muy poco, ¿no? Vale. Protección 3, renta, ¿eh? Eso aumenta la armadura ganada, ¿no? Sí. Borra las ventas más altas. Vale. Estos son 16 y 24 son 40 de daño. Tengo ya la armadura para bloquear todo eso. Pero puedo seguir llenándome de armadura, ¿eh? Vale. Me pega de 16. Y se pone él bastante armadura, además. 24 de daño dos veces. Aumento de 2. Tengo que ganar furia, ¿eh? Tengo que irme bufando. Si no, es que no le voy a bajar, ¿eh? Un escudo. Vale. Vale. Aumento 3. Vale. Más protección. Creo que la clave es bufarnos, tío. Hasta el infinito, ¿eh? Todo lo que podamos. Sacrifico furia, no. Vale. He hecho daño por aquí. Vale. 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 Otro puntito de furia. Me pega de 8. No pasa nada. Vale. Necesito armadura, ¿eh? Puño de hierro. Ok. Más protección entraría bien, ¿eh? Vale. 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 Necesito otro azul. Armadura. Armadura. Me ha quitado... Claro. Borra la... Ah, claro. La protección se reduce. Claro. Es verdad. La protección se reduce. Soy gilipollas. Vale. Un escudo. Un poquito de daño. ¿Puedo hacer daño? 8 por 3. 24. 9 de daño. Vale. Vamos a aprovechar el escudo. Vamos a cargar aquí. Vale. Más furia. No sé si va a poder cargarme a este tío, ¿eh? Protección de 3. 10 de daño. Y 8 de armadura. 3 por 8. 24. Me va a reventar. Me va a reventar. Tengo 0 de daño, ¿eh? Vale. Escudo. No puedo utilizarlo, ¿no? Puedo ganar armadura. No le voy a matar ni de coña. Es que ni de puta coña le voy a poder ganar. Me va a pegar de 24. Tengo 5 defensas. No, me pega. No tuve que haber luchado con él, ¿eh? Yo pensaba que la defensa, la protección, era como la destreza en el Slay que lo acumulabas. Y te aumentaba la defensa ganada. Pero no. Me equivoqué. Tienes que tiene mucha armadura, tío. 8 de armadura. Me he pegado de 16. No tengo escudo, ¿no? Protección. A ver, puse a esto. Pero me voy a pegar de 8. Y encima... 16. Tienes de vida, tú. Escudo, tío. Vale, le metí gozos 8, pero él gana 20 de armadura. Es que es muy complicado, tío. No estoy nada fuerte, ¿eh? ¿Cómo te bajas esto? Igual con los recursos puedes mejorar las cartas. Eso estaría bien, ¿eh? 26 de año dos veces. Me voy a ir a la verga, ¿eh? Pero con honor. Protección, armadura. Si utilizo esto, él va a ganar armadura y protección. Si utilizo el cambio de cartas. Me muero. Como un héroe. Pierdo la mitad de los materiales, ¿no? Has recolectado 20 de esto. Vale, a ver. ¿Cómo es la progresión fuera de la partida? Forja de odio. Los fuegos de la ira arden siempre brillantes y lo harán hasta el final de la creación. No es algo que desafíe a data. Desbloquea a los enemigos de ira. Desbloquea a los enemigos de avaricia. Desbloquea el no desarrollo del personaje en el mapa. Empieza cada nueva expedición con unas esquirlas de alma extra. Hostia, hay mucha construcción, ¿eh? ¿Y cómo puedo ver las tiendas y esas cosas? Construible. Altar del abrazo oscuro. La sangre de tus enemigos es nutritiva para la piel no muerta. Bueno, para el cuerpo más bien. Vale, por lo que queda de él. Tu personaje recupero hecho de vida al avanzar otro círculo. Eso está muy bien, ¿no? Construido. Forja de odio. No. Espérate. ¿Tengo todo esto construido? No, no tengo todo esto construido. ¿Y no puedo ver lo que tengo? Ah, sí. Pero debería darme una descripción de las cosas, ¿no? Por si me olvido. Vale, esto me cura cada vez que va en su círculo. No está nada mal. Vale. Gente, está guapo, en verdad, ¿eh? ¿Queréis que hagamos más vídeos? ¿Queréis que veamos un poquito más del juego? Si es así, dejad un like. Comenta abajo. Suscríbete, coño. Que no cuesta nada. Dale un botón. Y nos vemos en el siguiente. Chao. Chao. Chao.